El dúo Chino y Nacho sorprendió este jueves. Ayer estuvimos al mediodía en una escuela aquí en Miami, la Ronald Reagan en el Doral, sí, Florida, Estados Unidos. Ellos hicieron un donativo de 20 mil dólares en instrumentos musicales a través del programa Latin Grammy en las escuelas. Escuchan bien, Chino quiere ser padre este año, mientras Nacho, que ya es padre, ¿no? De dos criaturas, se preocupa por la drogadicción y la violencia en las escuelas. Veamos, veamos lo que nos dijeron Chino y Nacho. No sé si ya te están dando ganas de ser papá o lo estás pensando este año. Sí, 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 mira, estoy bastante enfocado hoy en día en aprender estas cosas de cómo ser un buen papá, aunque eso no se estudia ni se aprende, por ahí se aprende obviamente ya teniendo a la familia, pero mira, para mí es bastante especial y bonito que pronto pueda yo empezar a construir mi familia. De hecho estoy enfocado, estoy, ya estoy, bueno, con la visión de ser padre pronto. Ahora con tantos problemas en las escuelas, donde hay tanta drogadicción, donde hay gente que entra con armas, aquí en Estados Unidos en particular, ¿te da miedo? O sea, ¿has pensado en eso? El momento en que ellos tengan que ir al colegio, al high school. Claro, claro, yo creo que de los últimos temores a los que me he enfrentado en la vida, ese tiene que ser el más reciente. Sí me da miedo porque yo, pues, también viví mi juventud y vi de todo pasarme por el frente, ¿sabes? Vi cualquier cantidad de vicios y tuve la oportunidad de escoger entre lo que soy hoy y lo que me pasó por el frente. Volver, 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 quiero volver, volver otra vez. Ya nos vamos, señores, a cada código.